¡Suscríbete al canal! Con los italianos y vamos a ver si lo tenemos tan bien Como suena eso en el casco de pan Me ha encantado el sonido de ese cuando le pegas en el casco Las pistolas están súper chetadas en este juego La verdad Bueno, tenemos que buscar a nuestro amigo Estamos contando la historia de lo que pasó Lo que hicimos, vamos Vamos ahí todo blindado, la verdad Empecé por lo primero que pude ver entre la niebla Eran aliados atrapados en los barracones Tenía que salvarles Súperé Ostras, que hay no No, me mete pantalla Es decir, me solían ahí para allá Tenemos que buscar a nuestro amigo Que los aviones han bombardeado la montaña Y vamos, lo han tirado contra Contra sus tropas y contra las nuestras Vamos, nos han enterrado Vamos a seguir el sendero Me está disparando Hay que bajar sí o sí Los códices no es tan fácil como que leer lo que pone Para saber lo que hay que hacer Le damos encima del que esté desbloqueado No, que esté bloqueado Da igual Te dice lo que hay que hacer Lo que hay que hacer para bloquearlo Por eso voy con la pistola también Porque lo he leído antes de eso ¿Se ha pirado o se ha caído al suelo? Se ha pirado Los oímos antes de verlos Vehículos blindados procedentes del fuerte enemigo Pero usted ya no tenía su equipamiento Había cajas de armamento enemigo en los barracones Las saqueamos y nos preparamos No, 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 no No, 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 no No, 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 no Lo, no, 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 no My Little andppt Códice desbloqueado. Vale, quería matar con el cinto. Ahora ya podemos cambiar. Esto no se levantaba para arriba. Madre mía. Eso, eso. Me tira desencena todo el pepino. Bueno, al día encima no lo había visto. Con los barracones ya a salvo. Yo debía seguir. No lo ha dicho. ¿Estaba Mateo en los barracones? No. Me dijeron que su unidad había llegado más lejos. ¿Dónde está que arma? Un buen dragón fue el pepino de arma. Bueno. A ver. Una de mango. Aquí hay otra arma. Vale. Ah, bueno. Esta es la que tengo yo. La que uso yo con la de apoyo. En modo online. Aquí hay una casa. No hemos encontrado ningún codice aún. Es que la pantalla es muy abierta. Ahora. Que suena una pereza. Bueno. Eso no es una pereza. Oigo. Toda la casa tío. Es que si había alguno más dentro. Mira. Un codice. Menos mal que no se lo ha cargado. Con este llevamos el primero Uno de cinco, hay cinco en esta pantalla Y la mitad A ver Hay varios puntos ¿Vamos? No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Al cabo de un rato no podía ni mirar los cuerpos. Tenía que haber llegado al fuerte. ¡Cobarde! Muere con honor, sale ahí a pelear. Otra vez, ¿no? No te estás viendo, mentiroso. Mira, una cajita aquí. Pues no es fácil, ¿no? Con esto van dos. Al ver algunas cosas, tesoro, tenía que convencerme de que no estaba muerto. Muérete. Y hay un camión ahí acá. ¡Es un parque! ¿Pero qué estáis hablando? Me dio... Luca Vicenzo ha muerto. A ver dónde salimos. Me está tocando las narices esta parte. Está lleno de cañones. Hay un par de lanzallamas. Quería salir de las trincheras con todo mi ser. Pero oía gritos italianos Mis amigos estaban atrapados Mirar a donde mirara era tarde Me sentía solo entre fantasmas Al cabo de un rato no podía ni mirar los cuerpos Tenía que haber llegado al fuerte Ha cambiado Al ver algunas cosas Tenía que convencer Que no estaba muerto Ostras tío Fuego por todas partes Feta tío A poquita y poco con buena letra No sé que no Me tienen localizado tío Es que tienen ojos hasta en la nuca Vamos a tumbar un momento aquí Madre mía Madre mía la colina esta No viste Segu� Eso Vamos a 15 metros Bueno Vamos a formular Y Yo Without A Now La que se lia en esta pantalla, por favor. La primera que me han matado otras veces. Ese bunker lo voy a limpiar. No, 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 no. Vete, vete. Vete, vete. No me mates. No te atremas al cambio. ¡Vamos! Tenía dos modos de entrar en el fuerte Podía acceder por los túneles subterráneos O dando la vuelta por fuera Por la parte de atrás Por delante, ¿no? Ya no tenía armadura Y así era imposible Guajalo de aquí Y granada No me lo puedo creer, tío Pero esto es una pasada A ver, sin armadura no eres nada, colega Tenía dos modos de entrar en el fuerte Podía acceder por los túneles subterráneos ¿Para la fuerza o muy por la fuerza? O dando la vuelta por fuera Por la parte de atrás Por delante, ¿no? Ya no tenía armadura Y así era imposible Sí, no, sí ya Sin armadura no eres nada No, 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 no Bueno, pues ¿Está bien? ¡Vamos! Ya hasta aquí llega la venta llamada Estamos liceando. ¿Pesas de mi? Eso me ha dolido más todavía. Otra vez, sin munición. Me gusta. Toma. Mega combo. Paran de bajar. Este está hablando. Wow. Algo de munición vamos a tener. Selemos. 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 Para vosotros, jugadores. Está guapa, es complicada esta pantalla. Selemos. Selemos. No puedo mirar desde ahí. No puedo. No puedo mirar. No puedo. De mango. ¿como? de nada es fragmentación de fusil y mira, hay cajita roja 3 de 5 configuración de caravines te he alucinado esto, a ver que hace es un supresor, vamos y como se saca? si no, con el otro va a quedar a la derecha es bueno saberlo ya no tenemos balas no ha visto algo tío, es tan rojo bueno, me ha sacado por probar cosas que no tenía que probar aquí no, 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 no hay cajita y hay cajita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No puede ser, que tengas nueve segundos para ir y volver, muere sí o sí, tiene que avanzarse por ahí en algún momento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, que empiezas en esta pantalla Un doble cargador arriba Claro que tardas para cargar, lo que tienes que sacar ¡Suscríbete al canal! 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 pero ha costado bueno, se puede dar madura mira lo que tengo por aquí no tengo disparos de estos, tengo antiguo no me dejarás tu arma, ¿no? no me dejarás tu arma, ¿no? no sabía cómo pero sabía que Mateo no estaba allí encontrar a Mateo ¿dónde se ha entrado aquí? es una forma de dar la vuelta está roja, ¿no? sí, es roja venga, la quinta están pegadas, eh, la 4 y la 5 pero no sé por qué la que... la de abajo está en un límite de pantalla o sea que no... se tiene que acceder de alguna manera pero no como he hecho yo, yo me la he jugado la vida, vamos vamos a ver qué armas hay por aquí con vayoneta con vayoneta no sé, vamos a cambiarla vamos a ver bueno, ya tenemos todas todos los manuales de campo, quiero decir vamos a ver aquí que había una carabina c4 un dinamita con eso sí que los volamos los blindados, pero... de una, vamos vamos bueno, ya no sé qué busco porque ya lo tengo todo vamos a... a tiranmillas que nos han matado unas cuantas veces en esta pantalla sigo recordando lo que vi todos los días ¿Dónde estás Mateo? estaba a punto de dejar de buscar deseando que Mateo hubiese escapado y entonces... ¡no! ¡no! está súper muerto pobre de Mateo es que el nombre ya da mal rollete es una guerrilla Mateo él nunca se hizo mayor murió con 21 años y aquí sigo yo aún quién decide esas cosas buen cumpleaños buen cumpleaños, Mateo buen cumpleaños, Mateo avanti ya completado eh... campaña número 3 completada vamos a pasar a la 4 y... y... completado, completado eh... hasta los... toma ya... hasta los códices los hemos hecho los hemos hecho y ya os digo que le dais a pausa solamente tenéis que mirar lo que tenéis que hacer encima de las cartas de los códices y... os indicará lo que tenéis que hacer la misión básicamente es bastante sencillo eh... lo difícil son los manuales de encontrar pues nada chicos espero que os haya gustado no olvidéis comentar y darle like sobre todo comentar qué os ha parecido esta campaña con... esta... campaña número 3 con los italianos la verdad que ha empezado estupendo con la armadura y tal luego esta pantalla ha sido un poquito más complicada pero no ha estado nada mal tampoco y nada chicos hasta luego adiós